¿Qué sucede con las personas que les da mucha pena? Bueno, estamos platicando acerca de los introvertidos. Sí, de repente hay personas que son muy introvertidas y les cuesta mucho trabajo tener este primer contacto. Aunque no me lo creen, yo soy introvertido. Yo soy introvertido. Y soy introvertido y soy extrovertido también. Sí. O sea, ¿eres ambas? Soy ambas, todos somos ambas. Y el problema muchas veces es que nos etiquetamos como introvertidos o extrovertidos y utilizamos eso como excusa para no practicar nuestra otra parte. Es como cuando únicamente reconocemos nuestra media naranja, la parte de nosotros que nos gusta, que nos hace incómodos, bien, etc. Y naturalmente buscamos a otras personas que sean únicamente de esa manera. Lo mejor que puedes hacer es reconocer que tú eres ambas. Así como tienes un lado masculino y femenino, seas hombre o mujer, así como hay un yin y un yang, así como hay un blanco y un negro, así como hay un positivo y negativo dentro de ti, también hay un lado introvertido y un lado extrovertido. Y sí, uno de los dos va a sobresalir. Sin embargo, mientras más practicas, si te consideras alguien introvertido, mientras más practicas el también ser extrovertido, el también platicar con otras personas, el también abrirte a nuevos temas, el también ser de otras formas, mucho más en poder vas a estar. Y cuando alguien rechaza el que sean extrovertidos o el que sean introvertidos, es únicamente por inseguridad hacer su yo completo. Entonces, es de mucho valor el reconocer que tanto tú como todos tienen tanto un lado introvertido como un lado extrovertido. Y es de mucho valor utilizar ambas cuando tienes que utilizarlas. Rompamos el miedo, entonces. Rompamos el miedo. Y es difícil. Sin embargo, mientras más lo practicas, mucho más fácil se vuelve día a día. Entonces, no importa si te consideras alguien introvertido o si dices que eres penosa. Está bien que seas penosa. Yo soy muy penosa. Yo soy penoso. A veces. Sin embargo... Vieron la diferencia. A veces. En ciertos momentos. Sin embargo, no lo utilizo como excusa para hacer lo que dentro de mí sé que es lo mejor. Si quiero avanzar en mi vida, si quiero crear, si quiero atraer, sea lo que sea, tengo que a la fuerza practicar el ser también extrovertido. Practicar el ser atrevido. No únicamente penoso. Practicar el ir más allá de lo que se siente cómodo. Porque si no, me voy a quedar en un lugar. Me voy a quedar estancado. Y por eso, de la manera de la gente no sienten que avanzan.